Hola, mi nombre es Helen Avilés, soy agrónoma. Vine aquí al curso de jardín urbano porque me encantan las plantas, me encanta lo que es el paisajismo y es 100% recomendable, se los recomiendo. Las clases son bien didácticas, son prácticas, teóricas, es muy bueno. ¿Qué te ha parecido este curso de jardinería? Me ha colmado mis expectativas porque en realidad yo esperaba que no sea teórico o que sea pura práctica. Entonces ha sido teórico, ha sido bien balanceado, todo muy bien, no sales de acá a almorzar a otro lado, tienes almuerzo de cama de día, la pasan muy bien, conoces también gente del rubro, arquitectos, ingenieros civiles, agrónomos, hasta amas de casa que les encanta el paisajismo, compartes ideas, todos participan. Es un curso donde tienes la participación de toda la gente, no solamente habla el profesor, todos participan. Muy bonito. ¿Qué le puedes decir a la gente que te está viendo en estos momentos sobre los cursos de jardín urbano? Que se los recomiendo, 100%, se los recomiendo, es muy, muy, muy bueno. Yo he aprendido, bueno, a pesar que soy agrónoma, hay cosas que uno nunca termina de aprender, pues, ¿no? Hay cosas nuevas, cosas innovadoras, como esto de los jardines verticales, que, por ejemplo, yo vivo en Ica, en provincia, y allá no hay esas cosas, ¿no? O sea, hay cosas innovadoras. Hola, amigos, mi nombre es Anita Flores, soy docente de profesión y me encantan las plantas. Y Anita, queremos saber, ¿qué es lo que más te ha gustado del curso de jardinería? Aparte de todas las, digamos, las plantas y todo lo que observo, me ha gustado la interacción o, digamos, he observado que hay bastante, no interés, sino me gusta cómo es que ustedes también de alguna u otra forma nos han tratado. O sea, nos han recibido, nos han acogido y aparte, digamos, de la información que nos han transmitido, también, este, han sido bastante, no sé, amigables, digamos, y eso es lo que me he rescatado de, digamos, mucho más que también de lo otro que he aprendido, evidentemente, ¿no? ¿Siempre te han gustado las plantas? Yo he crecido con las plantas, así es que desde siempre me han gustado, ¿no? ¿Y qué es lo más, lo que has rescatado de este curso de jardinería? En realidad que la información es bastante práctica, es bastante, da la experiencia que ustedes tienen, o sea, yo la puedo aplicar, digamos, mañana mismo cuando empiece a sembrar mis plantas u otras, ¿no? O sea, es puntual la información, sí, es clave, es puntual, práctica, accesible, ¿no? Lo hacemos de una manera para que ustedes no se compliquen la vida, sea bastante fácil tener un jardín muy hermoso, ¿no? Así es, correcto. Sí, sí, es como le indicaba, las instrucciones son puntuales, son sencillas, son, digamos, el hecho de que ustedes nos planten, nos hagan un ejemplo, digamos, donde nosotros podamos observar cómo se realiza esto, es bastante práctico, ¿no? Para realizarlo, digamos, en casa, ¿no? Ok, Yanita. Y para las personas que en estos momentos se están viendo aquí, ¿qué les puede recomendar de los cursos de jardín urbano? Les recomiendo que vengan, que se den la oportunidad de vivir esta experiencia, ¿no? Que lo mejor, o sea, la mejor forma de tener después algún comentario es viviéndolo, ¿no? Hola, mi nombre es Carmen Faustor, soy periodista y en estos momentos estoy interesada en un negocio casero de todo lo que es plantas, todo lo que es jardines verticales, todo lo que es presentaciones de las plantas y flores en sí, ¿no? Señor Carmen, ¿qué le pareció hasta el momento este curso de jardinería? Súper interesante, porque llegué para aprender algo específico y en realidad lo he encontrado muy amplio y esto, que me ha interesado también en otras ramas, así es que voy a aprovechar para tomar los otros ayeres que al parecer son dentro de dos meses, me parece. Así es que, sí, voy a continuar porque siempre me han gustado las plantas y esa oportunidad no la puedo desperdiciar. Esto quería decir, entonces, que sí ha cubierto sus expectativas. Sí, de sobremanera, sobre todo por la atención y por la capacitación que dan los profesores, que en realidad son buenos profesionales especializados y eso es lo que me ha llamado esto, ha llenado mis expectativas, ¿no? Señora Carmen, ¿recomendaría usted a la gente estos cursos de jardín urbano? Sí, me parecen muy eficientes, recomiendo a todas las personas interesadas y público en general, porque pueden encontrar las respuestas a todas las inquietudes que puedan tener respecto a este rubro y sobre todo la atención y la acogida del personal de ese jardín urbano. Estamos con Eduardo O'Brien. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció este curso de jardinería el día de hoy? Me ha parecido excelente, me ha gustado mucho verla desde la parte teórica, complementarlo con la práctica, ver desde que se prepara la tierra hasta el mantenimiento y las diferentes presentaciones que se pueden hacer y cómo con cada planta poder hacer un diseño que englobe todo lo que quieres demostrar. Hace dos días, seguramente marcarán mucho para lo que tú quieres aprender. Sí, definitivamente. Yo soy ingeniero forestal y había estado un poco más en lo que es selva, pero ahora puedo ver todo lo... la parte urbana, cómo poder desarrollar las áreas verdes, la silvicultura. Sí, me ha servido mucho y me ha parecido muy interesante. ¿Qué es lo que dirías tú que te ha gustado más de este curso? ¿Lo que me ha gustado más? Bueno, a mí lo que me ha gustado más ha sido la preparación de los sustratos, saber las proporciones, saber que los frutales tienen otra proporción que las serófitas. Entonces, todas esas variedades que había para que pueda germinar bien tu planta. Y este, diríamos, este fin de fiesta con las coquedamas, ¿qué tal? Ah, excelente, sí. Yo no sabía que era una coquedama, así que llegué a la mesa y dije, bueno, vamos a ver qué hay ahí. Pero interesante. Sí, muy interesante. Me ha gustado mucho. Una muy bonita forma de... Una buena experiencia, ¿no? Sí, una genial experiencia. Ok, Eduardo. ¿Qué le dirías a la gente que en este momento te está viendo sobre estos cursos que se dictan aquí en Jardín Urbano? Bueno, yo les diría que vengan, que si no saben nada de plantas, acá van a conocer y si ya tienen un conocimiento van a poder desarrollarlo mucho más. Pueden hacer todas las preguntas, siempre nos han respondido todo lo que es nuestras incógnitas, así que yo los invito a que vengan. Ok, Eduardo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.